Solicito ASMR Hola pequeños bebés, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Mi pedido a un nuevo video de ASMR Bueno, en esta ocasión quiero traerles un video Como les dije en el anterior video Les traigo un video de Lipgloss Lipgloss, lipgloss, lipgloss Lipgloss, lipgloss, lipgloss Y pues nada amigos, vamos a empezar con el video Me compré una mascarilla para los labios En una tienda, ya saben, de esas chinas Es la primera vez que me compré algo así De los labios Entonces pues vamos a probarla A ver qué tal Bueno amigos, vamos a empezar Es esta mascarilla Dice que es de colágeno Nunca he usado estas mascarillas Y la verdad no sé Cómo se usan Es esta No sé No sé cómo se usan Se siente como algo puro No sé No sé Y está todo en China Aquí hay inglés Extracto de miel Para labios Delicados Bueno No sé qué es La verdad no sé cómo se Pero vamos a abrir Acá tengo una tijera Bueno amigos Miren, hoy vengo con mis chinos Porque Pues no sé Me dio ganas Ay huele muy rico Amigos, creo que debí ver un video antes A ver por qué no tengo ni idea Se saca esto Ah, ya se saca esto ¿Qué es esto? Ay no, qué hago Me voy a... Creo que me lo estoy poniendo Amigos Amigos, no tengo Amigos no tengo Gracias. 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 Bueno amigos, después que me pose esa mascarilla muy rara, no se como se ve mis labios porque el espejo me queda muy lejos entonces no se como se ve. pero bueno como les digo les voy a usar los anillitos de lip gloss tengo estos tres que los compré ahí super baratos pero están buenos bueno voy a empezar con mi favorito que es este es mi favorito como pueden ver ya se me está acabando es el que uso más es el famoso lip gloss mágico apoco esto como listo me voy a abrir para abajo por aquí me voy a abrir me voy a abrir mi favorito 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 mi favorito me voy a abrir mi favorito ¡Gracias! 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 Amigos, vamos con este que es lo mismo, solo que es diferente presentar ¡Gracias! 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 Como pueden ver si déjalo rojito así como rojito ¡Gracias! 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 Espero que no se escuche tanto el el los ruidos de los vecinos ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Este sí está más... como líquido y sí se sale Amigos, siempre se oyen los... los gallitos a estas horas, no sé por qué si ya es tarde, deben de cantar en la mañana Bueno voy a agarrar el espejito para que me pueda ver bien y no lo desastre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Creo que yo me eché demasiado... Demasiado linklos lipgloss 很冷 黑製 塩 冷 冷 冷 冷 冷 冷 冷 冷 冷 Bueno bebés, este es el video de hoy, espero que les haya gustado mucho Recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho Como pueden ver ya miro llegamos a los 400 suscriptores Y muchas gracias a los que se han suscrito A todos los que se han suscrito Y a mis amigos también Que siempre comenten en mis videos Muchas gracias a todos Ya siento mis labios muy pegados Amigos también les quiero compartir que me compré un aro de luz Y ese es el que tengo acá Ahí se puede ver en mis lentes Pero sinceramente no siento Bueno, a lo mejor porque ese día no sé No sé, toqué el hombre tanto O como ven ustedes amigos se ve clarito O como se ve, no sé Pues espero que se vea bien Y lo que me gustó del aro es que Tiene bastantes cosas Acá tengo su control Ahí está su control Y miren esto Esa luz me gusta, es calidad Y me gusta, es calidad Y siento que en los videos de ASMR Y me va a venir muy bien Esa luz Ahí Me gusta como está Me gusta Así No sé, se ve como que Muy acogedora esta luz La verdad esta sí me gustó mucho Y está esta Que esta es como blanca Que es como blanca Y amarillita en el modín Y esta que es la blanca Y también está esto Que es lo que me gustó más Se va pasando los colores No sé si lo puedo ver En lentes Bueno Se va como que cambiando De color Está padre Me gustó Y ahí va más lento Ese es color rojo Color rojo Color rojo Color verde Color azul Color como amarillo o verde No sé Color como azul Color morado Este está padre Me gusta Ay sí me gusta Como se ve Miren Está padre Sí me gusta Y ese es como que Va girando los colores Y ese también Pero de diferente forma Trae bastantes cosas amigos También está para bajarle La intensidad De la luz Miren Ya se bajó la intensidad Y ahora lo voy a subir Ah ya ven Bueno Y también trae Para celulares Es lo que yo no lo puse Porque lo puse Como que alto Para que se caiga Toda la luz Así En todo este lado Y yo uso Acá estoy En Tocador Y ahí pongo Como que Un portacelular O como se le llama Trepode Pero está chiquito Y ahí pongo el celular Entonces así grabo Y el micrófono aquí está Y nada amigos Pues me da emoción Porque No tenía plan Y no tenía Comprármelo Ahorita Pero se dio La oportunidad Y lo compré Aproveché Y Me gustó bastante Creo que Ya lo han mostrado En muchos videos Me parece que Es como que El más común Que venden No sé Pero me gustó La verdad Sí vale la pena Y bueno Vamos a esperar A ver cuánto Me dura Y Nada amigos Eso es todo Lo que Les quería compartir En este video Entonces Espero que les haya gustado Y No te olvides De comentar Pueden comentar Que videos Quieren ver A qué videos Quieren Pues no sé Escuchar O cuál es Su sonido favorito En el ASMR Pueden comentarlo Para que yo Sepa Como que Que les gusta A ustedes Y nada amigos Ya es todo Por el videito Espero que Les haya gustado Que se hayan Relajado Nos vemos En otro Sabios Les mando Muchos besos Nos vemos Bye Bye CORI